Bueno, muchachos, nos encontramos aquí en Antigua, Guatemala. Venimos aquí con el amigo. Buenos días, mi amigo. Buenos días, Jürgen. ¿Qué tal? ¿Cómo me haces? Pues aquí muy contento, Jürgen, porque ya muy pronto vamos a ir al hospital, ¿verdad? Y para mí es una gran bendición, porque esperaba mucho tiempo y espero en Dios que todo nos haga bien, ¿verdad? Amigo, ¿a dónde va usted ahorita? Al hospital de Antigua, ahí a... Al hermano Pedro. Al hermano Pedro, ajá. ¿Y qué? ¿Se va a quedar internado ahí o cómo va a estar la casa? Pues sí. ¿Sí se va a quedar internado? Voy a quedar internado, porque ahí me van a tratar, gracias a mamá Laura, que ella está dando vuelta por esto y la verdad que es una gran bendición. Y quiero agradecerle a usted también por traerme y la verdad que venimos de emergencia, ¿verdad? Y gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, quiero aprovecharle a enviar un mensaje. Estoy sentido en mi corazón y mis oraciones han sido por usted. Amados amigos, me dirijo a usted. Usted que está viendo este video, quiero pedirle un favor. Señor, yo sé que hay muchos hemos sido bendecidos por medio de la vida de Jürgen, porque él ha sido un médico muy importante que nos ha ayudado, nos ha visitado y gracias a usted que nos ha bendecido. También ha sido tocado su corazón por bendecirnos. Hemos logrado el objetivo de tener nuestras medicinas, nuestros techos y muchas cosas hemos recibido de parte de Dios y por medio de Jürgen también, que ha sido una gran bendición. Les pido sus oraciones. Jürgen está pasando un momento crítico. Pido sus oraciones a que nos unimos a orar, especialmente por la vida de Jürgen Pereyó. Es una persona que, la verdad, ha sufrido una situación que se ha enfermado y la verdad que no está al cien. Está pasando un momento difícil. Quiero pedirle sus oraciones. Señor, unámonos en oración. Ungimos la vida de Jürgen con la sangre de Jesucristo. Allá donde usted está, en su carro, en su trabajo, en su cama, deje de pensar un momento por usted mismo. Deja de decir que está sufriendo. Deja que el Señor libere su corazón y ore por Jürgen. Pídele a Dios por Jürgen, por la vida de su familia, por este canal. Y pedimos, en el nombre de Jesús, que el Señor libera a Jürgen y que le dé la sanidad completa en su salud. En el nombre de Jesús les pido, liberémonos, digamos, de que ya no pensemos en nosotros mismos. Yo tengo dolor en mi cuerpo, pero no pienso en el dolor. Pienso en la salud de Jürgen, como también el Señor puede sanar nuestra vida de nosotros mismos. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, mi amigo. Gracias. Gracias por lo que usted acaba de hacer. Realmente, pues, no me lo esperaba. Y le agradezco mucho, mi amigo. Es con todo mi corazón, Jürgen. Espero en Dios que las personas que están viendo este video, unámonos en oración. Unámonos y pedímosle al Señor que Él bendiga la vida de Jürgen. En el nombre de Jesús, declaramos una sanidad sobre Él y declaramos una sanidad por los que estamos enfermos. Yo sé que el Señor tiene el control de nuestra vida. No nos declaremos enfermos. declaramos que Jesús está liberando nuestro corazón, nuestras almas para Él. En el nombre de Jesús, declaramos una bendición para Jürgen. Jürgen, en las manos del Señor está. En la palma de las manos de Jesucristo está. Él tiene el control de su vida. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi amigo. Bueno, y pues, ya vino el güero, ¿no? Sí. Ah, pues, digo, vos. ¿Qué andamos haciendo? Bañándote. En el baño, chao. Bueno, ya vino el güero ahí para llevarnos al amigo, porque es tarde, vos. Chiquitín. Vas bajando, vos, primero. De acuerdo. Así como nos venimos, ¿vamos? Ahí preparan, así. Sí. Cuidado. 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 ¿Qué es lo que van a hacer ahí? ¿Qué es lo que usted va a hacer a ese hospital? Pues la verdad, ahorita lo que van a hacer es tratarme las úlceras. ¿Hasta que le curan? Sí, hasta que me curan las úlceras. La verdad que esto, mamá Laura me comentó de que ahí van a ponerme algo que me va a ayudar a que las úlceras cierren. O sea que le van a dar tratamiento para eso, mi amigo. Sí, es cierto, un tratamiento. O sea, eso es calidad, ¿verdad? Porque usted estaba sufriendo con eso y tuvo la oportunidad de venir y ingresar a ese hospital, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Para mí es una gran bendición porque después de tanto tiempo, yo creo que hoy van a empezar a tratarme las úlceras y esperan en Dios de que todo salga bien, ¿verdad? Pero ahí se va a alquilar un aparato que se va a utilizar para sacarme todo lo que es la suciedad y toda la piel muerta. Y entonces el aparato pues es caro porque ahí solo le dan a uno tratamiento, ¿verdad? Y todo lo demás pues eso corre por la cuenta de uno. Pero esperan en Dios que todo salga bien y que Dios supla toda necesidad, ¿verdad? Amigo, o sea que yo voy a venir a traerlo nada más. Sí, eso no va a venir a traerme. ¿Ya como un hombre nuevo? En el nombre de Dios así será. Así será y la verdad que sí, confío en el Señor que todo va a salir bien porque hemos orado, hemos clamado y yo creo que esto es el fruto de la oración, esto es el fruto de la confianza en el Señor. Ok, mi amigo. Muy bien, mi amigo. Bueno, bueno, hacerle la entrega de una ayuda que tengo aquí. Yo creo que ya nos va a agarrar el tiempo por eso no puedo parar y pues entregársela yo. Pero esta persona se la envía con mucho cariño, mi amigo. Esperando a que usted se mejore, ¿verdad? ¿Quién es la persona? Bueno, la persona es Brandon Felipe. Dice con mucho cariño. Bueno, él mandó 500 quetzales, mi amigo. Ahorita le vamos a hacer la entrega de esos 500 quetzales. ¿Cómo se llama? Brandon Felipe. Brandon Felipe, mi amigo. Él le mandó 500 quetzales. Ponga la manita ahí, mi amigo. Hay 100, 200, 300. 400, 450, 70, 90 y 100, 500. Ahí están los 500 quetzales que le mandó Brandon Felipe con mucho cariño, mi amigo. Ahorita que le va a servir, mi amigo. La verdad que esto es una gran bendición que, sobre todo, ustedes me han traído para ir a dejarme al hospital. Y, sobre todo, recibo esta gran bendición que es para suplir todos los gastos. La verdad que Dios me lo bendiga grandemente. Un abrazo totalmente, profundamente. Mi corazón agradezco esta gran bendición. Que Dios me lo bendiga. Brandon, que la paz del Señor esté en su corazón. Y que Dios bendiga sus manos, poderosas. Bueno, entonces vamos a esperar a llegar al hospital. Vamos a buscarlo ahorita. Pausa y volvemos. Ánimos, fuerza y que todo les salga bien hoy. Gracias, Jürgen. Gracias de todo corazón, sinceramente. Agradezco bastante. Que Dios me lo bendiga, Jürgen. Me lo guarde. En este viaje. Ustedes van a regresar de nuevamente. Y la verdad que... Muchas gracias, Jürgen. Vaya, mi amigo. Muchas gracias. Suerte, pues. Gracias, Jürgen. Gracias, Jürgen. ¿Dónde está el botán donde está ya listo? No, no, no. ¿No está dentro? ¿No está dentro del otro lado?